México tiene que ya dar el paso de manera pronta, debe de resolver esta discusión. No tiene ningún sentido que nosotros sigamos poniéndolos muertos, mientras en Estados Unidos hay consumo legal. Sobre todo porque el mercado de la marihuana o el trasiego de marihuana, el tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos representa aproximadamente el 40% de los ingresos de las bandas criminales. Es mucho dinero, ese dinero lo utilizan para financiar otro tipo de actividades ilícitas.